bien estamos en lo que es la categoría 17 entre reconquista universal que acaba de terminar el primer tiempo así vamos a mostrar el tablero así tenemos el tablero con el resultado de este primer tiempo se está haciendo el piloteo para la entrada en calor dos equipos que vamos a recordar el caso de reconquista en la sexta colocación del certamen mientras con la categoría 1 mientras que universal está en la segunda colocación si vamos a decir que se está jugando a nueva fecha de la creación platense de básquetbol aquí tenemos los chicos de universal haciendo los movimientos en un partido que bueno están así trabajando ambos equipos para ver lo que puede ocurrir en cuanto a a la posibilidad de ambos en este compromiso que falta mucho queda todo el segundo tiempo vamos a ir recorriendo de a poquito a medida que se va haciendo así tenemos la mesa de control vamos a ver vamos a mostrar por un lado la gente y después la gente que está de otro lado vamos a ir por debajo del aro despacito para ir mostrando a la gente que viene a acompañar esta categoría vamos por aquí comenzamos así tenemos el tablero y ahora vamos a mostrar la gente que está acompañando si los tenemos muchos se fueron a tomar un pequeño descanso vamos por aquí aquí tenemos la gente de la categoría si un 17 vamos despacito que viene a alentar a algunos pero bueno ahí estamos mostrando a la gente que viene a alentar a la cueva así categoría B que viene en la segunda colocación nada mal y vamos por aquí y vamos ahora Reconquista si señores que también se han tomado un descanso aprovechando que estamos en el entretiempo pero bueno los tenemos así así que vamos a ir mostrando los después mostraremos la charla previa ahí vamos y aquí mostramos la gente que viene a acompañar así estamos así despacito recorriendo ahí tenemos la gente porque el resto ha ido seguramente seguramente no convencidísimo al bufet para tomarse un pequeño descanso siguen los chicos que están entrando de a poquito los chicos de Reconquista para retomar este segundo tiempo ahí tenemos la gente que son también los protagonistas por cierto ¿no? como digo siempre mira allá arriba también allá arriba también tenemos la gente ¿si? que está mirando mira aquí también tenemos más gente y aquí tenemos los chicos que siguen haciendo momentos play competitivos de cara a lo que va a ser el segundo tiempo ahí estamos y a su vez estamos haciendo una prueba con la señal porque les comento que tuvimos un problemita con la señal según el servicio técnico de la empresa nos marca que la señal está baja típico de los gimnasios y por ende a veces nos obliga a hacer un poquito más cortos los videos pero bueno la idea es mostrar a la gente que son los protagonistas si? obviamente los jugadores y vamos aquí mesa de control aquí tenemos mesa de control aquí tenemos la mesa de control si? la gente que está en la mesa de control los técnicos los técnicos el equipo de reconquista categoría 17 está haciendo los movimientos precompetitivos y se va a venir en un ratito nada más la charla técnica para comenzar este segundo tiempo bueno aparentemente la señal nos está respondiendo en los que mi ha sido no es tan fácil vamos a comentar algo más allá si se corta bueno será un problema como decíamos que no depende de nosotros y de seguridad sino de las señales esperemos que eso no ocurra así tenemos el tablero y por otro lado vamos a decir que vamos a comentarles que gracias a la gente hemos llegado a conseguir las 10.000 reproducciones que exige a YouTube y nos faltarían solamente 40 suscriptores más estamos en 960 para llegar a los 1.000 suscriptores gratuitos no hay que abonar un solo peso y de ocurrir esto va a permitir que el canal comience a monetizar a lo que hasta ahora no lo estaba haciendo por ende le pedimos a la gente si les gustan los videos si les gustan las notas que aparte de colocarle like de sumar me gustas que se suscriban en forma gratuita estamos muy cerquita del objetivo así que agradecemos tanto a los que ya se suscribieron como los que de alguna manera se puedan suscribir y así vamos a gachar la técnica de lo que va a ser el comienzo del segundo tiempo dos equipos que se conocen muy bien y veremos qué pasa con este partido entre Reconquista y Universal Reconquista en la sexta colocación en el torneo clausura del APB la Asociación Plotense de Básquet y el conjunto de Universal en la segunda colocación en esta etapa de la charla y ya viene la charla de los chicos de Universal así estamos los chicos los peques así se viene el segundo tiempo aquí vamos a mostrar si tenemos el tablero ahí está y de esta manera cerramos este proceso de lo que fue el comienzo del segundo tiempo porque justamente previo al inicio del partido en este caso estamos haciendo la nota con los chicos de la categoría U15 por eso hicimos esta previa en el entretiempo del U17